Ay, chicos, venís en el mejor momento. Ayudadme, si no os suscribís o le dais like a este vídeo, estos no me dejarán, y hoy tengo algo especial que contar. Gracias chicos, es que hoy había huelga, menos mal que yo no participo. Bueno, lo que quería decir es que hoy voy a decir adivinanzas. Si os sabéis alguna la resolvéis en los comentarios ok? Vale pues empiezo. ¿Qué cosa es que cuanto más le quitas más grande es? ¿Qué es lo que se hace de noche, que no se puede hacer de día? Van siempre en la sopa, pero nunca has de comerlos. No muerde ni ladra, pero tiene dientes y la casa guarda. ¿Qué es? Naomi nos envíala. Siguiente adivinanza, largo larjero, Martín caballero, sin patas ni manos y corre ligero. Ya acabé, es normal si no sabéis ninguna, son adivinanzas difíciles pero seguro que es más fácil si lo volviese a escuchar. Gracias por todo, me encanta que seáis mis suscriptores y me gusta mucho también que sigáis así que no quiero que paréis, me atrapó ya durante estos años ha sido muy eficaz así que quiero premiar con el siguiente vídeo. Y si alguien le gusta por favor comentenlo. Gracias por todo ranitas. Espera, ¿te vas sin decirme algo? Hola soy Brasil, espero que os caiga bien, a Españita yo no tanto, pero a mi si me cae bien él. Bueno voy al grano. Lo que quería deciros antes de que os vayáis y de este vídeo, es que si queréis saber más curiosidades de Españita, podéis entrar en vuestra comunidad y así sabréis un montón de datos curiosos, sobre Españita y muchos más países. Si os interesa entonces, meteos en la comunidad de Simba Cero, será muy divertido. Además hay más, si quieres más datos curiosos, que no aparezcan en la tabla de datos curiosos de nuestra comunidad, entonces podrías preguntarla si nosotros te daremos la respuesta. Así todos salimos ganando, tú aprenderás, yo conseguiré suscriptores y todos nos divertimos haciendo vídeos y cosas divertidas.